¡Buenos días! ¡Buenos días! A mí es un placer estar con ustedes hablando de un tema que tanto me apasiona, que es la educación financiera y diagnósticos. Mira, nosotros pensamos diagnósticos, solo lo pensamos cuando estamos enfermos o cuando necesitamos ir al médico o cuando nos sentimos mal. Pero hay diagnósticos que se hacen preventivos y correctivos y eso hasta los vehículos pasa. Si vos no haces un diagnóstico, ¿a tiempo qué pasa? Pagás más y te descapitalizás. Entonces, hablemos de un diagnóstico y primero hablemos del diagnóstico empresarial, del diagnóstico empresarial para pymes. Puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Cuantitativo es porque vas a ver los números, pesos y centavos. Vas a analizar los estados financieros, vas a analizar el flujo, el balance, el comportamiento de un año a otro. Vas a comparar mes y todo. Perfecto. Pero me vas a decir, si las pymes en Nicaragua no llevan registros, no saben cuál es el balance, no tienen una clasificación de activos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Igual se hace un diagnóstico porque a pesar de que no llevas una estadística que sería lo idóneo, podés empezar a analizar cuál es el comportamiento, empezás a hacer casi una tipotoxia de cuáles son los patrones de comportamiento económico que tienen y en base a eso, vos empezás a dar una recomendación. Porque el diagnóstico no es simplemente decirte estás mal o estás bien, sino el diagnóstico es para, en base a esa evaluación, ver cuáles son los puntos de mejora y en base a esos puntos de mejora, plantearte a través del tiempo cuáles pueden ser tus metas. Porque a veces muchos decimos, ay, es que yo quiero, cuando sea grande quiero hacer. Pero, ¿cómo te pones una meta? Si no tenés algo específico, ¿cómo podés determinar eso específico? Mediante un diagnóstico, porque vas a saber exactamente cuáles van a ser los puntos de mejora y en base a eso vas a poderlos transformar o vas a poder llegarlos. Ahora, digamos en este caso, para la familia, ¿podría ser un poco fácil ver, hacer este diagnóstico? Fíjate que es más fácil hacerlo. Es más fácil hacerlo porque no tenés tanto contenido. Sin embargo, es más complejo porque, ¿qué pasa cuando vos, un ejemplo, yo vengo y te digo, Darlene, vos ganás 10 mil cordas por darte un número al aire. Yo te digo, Darlene, ajá, ¿cómo empezamos a hacer esos 10 mil cordas? Empezás a decirme y a evaluar. Y cuando veo, un ejemplo, tenés gastos hormigas. Tienes un número, un porcentaje, perdón, alto en gastos hormigas o representativo de gastos hormigas. Entonces, te hago ver tu realidad porque vos me decís, no, es que no me alcanza, yo gano poquito, que no me pagan bien, que esto y que lo otro. Todas las excusas o todas las razones que me podés decir. Pero cuando yo llego a ese punto y te digo, vos tenés un porcentaje representativo alto de gastos hormigas, vos te molestás porque vos me decís, no, yo no, es que, ¿cómo yo me voy a estar boicoteando? No, es que esto yo me lo merezco. Y entonces, aunque es más fácil de hacer, es más complejo porque conecta con las emociones. Ahí es donde nosotros decimos, ¿cuál es la posición que debe tener la persona? ¿Estar abierta a esos puntos de mejora o estar consciente a que realmente no quiere mejorar? En este aspecto, digamos, también realmente se puede aplicar. Yo creo que no todas las familias pues tienden a hacer eso. ¿Y qué tanto les viene a ayudar si estas personas pues todavía no están aplicando este tema del diagnóstico, la educación financiera? ¿Pueden ver una mejoría en cuanto comienzan a realizar o a ver esos gastos hormigas y evitarlo? Mira, todo esto es un proceso. Yo te pongo este caso y sí tenés súper razón cuando decís que no todo el mundo llega a ese punto. Pero, ¿cuál es la ventaja de esto? Que cuando vos realmente tomás la decisión de transformar, que cuando vos llegas a ese punto de decir, quiero hacer el cambio, vos podés lograr tu tranquilidad, tu bienestar, tu satisfacción, que es sobre lo que nosotros trabajamos. El bienestar en el manejo de los recursos, y no sólo económico, sino también de tiempo, de distribución de tiempo para el bienestar de la familia, para el bienestar suyo. Entonces, ¿dónde es que nosotros tenemos que hacer? Estar conscientes, simplemente analizar que nosotros no podemos hacer un autodiagnóstico o bien podemos requerir la ayuda de un especialista. Pero, ¿cuál es el punto de quiebre? Como dicen, que tengas la voluntad de hacerlo, que dejes el paso. No necesariamente es porque vayan al especialista, vayan de Ana, vayan de Beti o donde sea. El punto es que den el paso a analizar qué es lo que hacen con su salario, cuál es el rendimiento, cuál es la productividad, cuál es la ventaja, cuál es la satisfacción, qué pueden hacer a mediano, a largo plazo. Imagínate, yo te doy el ejemplo de las pymes. ¿Qué pasa con las pymes? Te dicen, mi productividad, un ejemplo es la panadería. Mi productividad puede ser un ejemplo de 100 unidades por un quintal. Pero, ¿qué pasaría que si vos tenés un rendimiento de un 60 o de un 50 sobre esas unidades, sobre esas libras? ¿Qué significa? Que hay un desperdicio. O es un desperdicio en proceso o es un desperdicio por robo. Entonces, ¿cuánto vos te significa esa pérdida? Entonces, ahí es donde eso lo podemos trasladar a nuestro hogar y ver si hay desperdicio, si nosotros estamos operando bien, si nosotros podemos hacer un cambio estructural para que eso nos pueda dar mejores puntos para tomar decisiones. Ahora, digamos, la persona que quiera tener una mayor asesoría, tal vez nos da su número. Mi número es 8722 8072. Estamos abiertos a esos diagnósticos que son el primer paso para tomar decisiones financieras conscientes. Bueno, nosotros así pues damos por finalizada la revista el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.